muy buenas a todos soy OneTrue bienvenidos a un nuevo vídeo de Bigly estoy grabando a continuación del vídeo anterior así que vamos a ver qué tal se nos da esta pantalla lo consigamos o no se acaba la runa aquí porque por desgracia hasta aquí llega la beta así que de momento crítico y a ver qué pasa al bicho este le acabo de meter ahí y está muerto mejoramos su morde mejoramos esta que me encanta y me acabo de hacer el daño pero no pasa nada otra vez abajo no puede ser sale disparado por el objeto este el último que tengo la piedra esta que va cada vez que llega a cada vez que consigue tres el desto coge impulso y se va la puta aleluya interrogante que tendremos si es que se emociona si es que se emociona refrescamos tenemos que matar a uno de un golpe tío haz crítico haz crítico le falta el crítico todo refrescamos todo refrescamos por qué no baja se ha bloqueado se ha bloqueado se ha bloqueado se habrá bloqueado mira no baja se ha bloqueado ay sacó la por el agujero negro ui meta abajo y eso no me gustó casi bueno tenemos crítico No, no entiendo Se ha bogeado ¿No tiene que bogear o algo ha pasado? Vamos a mejorar Vamos a mejorar El cuchillo Y a ver qué Otra vez contra los mismos Pero en otra pantalla Joder, los agujeros negros estos Me joden A lo mejor Esta me dio bogeada por culpa de los agujeros negros No sé Madre mía Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí que está parpadeando Vale, ese está muerto Ay Casi sale más chache aún La daga Ah, me la juego Ahí está ese crítico Pues está muerto Recordad que el daño que sobra Va al de detrás No lo he muerto Va, no me ha hecho mucho daño A ver si es porque es crítico Y al ser crítico ya no Ya no peta No sé si me explico Sí, tiene pinta que es porque es crítico Cuando es crítico Deja de... Cuarto Que es al fin de cuentas lo que interesa Curarme no Y ahora voy a costumbrar el fantasma ¿Influye en algo? Pues vamos a luchar Ahora vamos bien Hay que aprovechar Hay que ir al boss Hay que ir al boss Estas son las bombas que no me gustan ¿En serio? ¿En serio, Juan? Tú puedes hacer lo mejor ¿Eh? No me voy a caer ¿En serio? ¿Qué malo? Pero bueno Sí Hostia O activo bombas Todo muerto Vamos a mejorar Era la siguiente ¿En serio se ha quedado bubuk? Oh, por favor Oh, por favor Qué divertido Se me han bugeado dos Mira, mira Mira Madre mía Vaya manera De perder, tío Lo considero injusto Voy a intentar matar a este Y Por lo menos los estoy matando Por lo menos me he curado bien Luego podemos ir al evento y luego dejamos el cofre No se que no funciona bien Yo creo que Algo le pasa Algo le pasa Algo le pasa y me está jodiendo Voy a perder la run por culpa de eso Tiene que perder la run por culpa de eso ¡Gracias! Esto es lo normal Esto es lo que tendría que haber estado pasando 5-8, 5-8 Los rebotes con entre las paredes también contribuyen al daño ¡Hostia! Me podría haber curado más Ahí le he cagado ¿Dónde estoy? Quiero refrescar el tablero porque si no refresco ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó ahí? No sé, me gusta, me gusta, me gusta No, me voy a curar A ver... Técnicamente... Por los dos lados hay... Cúrate, cúrate... Necesitamos 40... Así que ya estás subiendo Aléjate de ahí, aléjate de ahí... ¡Hombre, no! Me estoy quedando sin... Es que no me estoy curando Tengo que llegar a... Los enemigos no tienen su turno extra para tu primera recarga ¡Ah, bueno, me sirve! Este ya mismo no cabe nada, ¿eh? Pon hierra frescante Golpean a las clavijas cercanas cuando son acertadas ¡Ah! ¡Hostia, eh, eh, eh! Que ya... Que ya no cabe en más objetos, tío ¿Qué pasará si consigo otro? ¡Uff! ¡Qué poco me gusta... Esta pantalla! ¿Por qué antes iba con el culo, tío? Necesito tu crítico, o sea, que ya estás... Si hubiera sido crítico, lo mejor... Si hubiera sido crítico, lo mejor... Si hubiera sido crítico, lo mejor... Buah, este me hace el polvo, tío... ¿Debería de nivel 1? Pues... ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Si no refresco... Si no refresco... No me va, tío... Va a pegar... Y quedan dos puñitos a ver más... O sea, que... O sea, que... No lo entiendo, porque ahora hace esto y... No, no... Cúrate... Madre... Estamos... Estamos en la mierda, eh, ¿eh? Con lo bien que íbamos, íbamos muy bien... ¿Qué ha pasado? Esa, que son imisibles... No sé qué ha pasado, pero ha hecho mucho daño. Esto es invisible. Vale, ya, es crítico. Cuando es crítico se calma. Ah, es que esta piedra es de nivel 1. Esta piedra es de nivel 1. Ahí, ahí, ahí. Por eso hace tan poco daño. Bueno, por lo menos nos vamos curando. Bueno, pues por lo menos atraviesará todo. O sea que, a no ser que los malos sin misiles cuenten, el que está seleccionado morirá. Ah, mira. Aparece arriba el anillo. Misterio resuelto. Quedan bichos, quedan bichos. Venga, vamos. Por lo menos hemos recuperado bastante vida. Espero que pueda enviarlo para abajo con rebotes y... Cada vez que pillan un... Ahí está. Vamos a poner otra piedra. Inflige inmediatamente uno le daño a los enemigos por cada... Los rebotes contra las paredes contribuyen. Ahora no hay. Coño, 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 coño. Que me quedo loco. Eh, 19 de vida. Está bien, está bien. Y llegamos al boss, eh, gente. Los muros de esta sección del turno están perfectados y están fragmentados como un espejo roto. Atrapas vistazos de varios plugins que están sosteniendo varios orbes que están apenas fuera de tu alcance. O no lo están. Remueve letalamente la mitad de tus orbes. Estamos locos. ¿Le jugué con la mitad? No sé que me han dado. No sé qué manda. ¡Mira, mi Dios, se muere! ¡SUSCRÍBETE! 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 Se muere Se muere Cuanto llevamos ya, unos 70 tics Que divertido ahora mismo ¿Ves? Creo que no es crítico Creo Creo Ahora sí que es crítico Bueno, pues ya estamos casi en menores de vida Al final, ¿qué objeto era? No ¿Qué objeto era? Puede ser que, la piedra... La piedra Paso Las bombas... No pero esto si va por el boss bueno gente es hora de combate final y 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 nos hemos pasado la alfa espero que os haya gustado no sé si subiré más si me lo pedís subiré más pero de momento como no hay más jugaré yo por mi cuenta y ya está así que nada gente esto ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego